Amor Amor, estoy pensando siempre en ti Deseando estés junto de mí Sintiendo siempre tu calor Amor, que me conmueves al mirar Y me enloqueces al besar Jamás podré vivir sin ti Amor, en ti encontré felicidad Y la razón para vivir Tenerte siempre junto a mí Amor, hermosa y dulce realidad Te vuelve loco al corazón Y es la razón de mi existir Amor Amor, en ti encontré felicidad Y la razón para vivir Tenerte siempre junto a mí Amor, hermosa y dulce realidad Que vuelve loco al corazón Amor, hermosa y dulce realidad Que vuelve loco al corazón Amor, hermosa y dulce realidad Y es la razón De mi existir Amor, hermosa y dulce realidad Amor, hermosa y dulce realidad Amor, hermosa y dulce profitability Amor, hermosa y dulceLaughing Amor, hermosa y dulce realidad